Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo, te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos, están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy paralímpico, de corazón. Yo soy paralímpico, de orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó, sí. Hoy, para deportes ya llegó, hoy, para deportes ya llegó, hoy, para deportes ya llegó, llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a Paradeportas Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos aquí en nuestra última emisión del 2009 en Ecomedios AM1220. ¿2009 dije? 2019. La última edición del 2019. Bien, gracias Gerardo. Bueno, listos acá para arrancar con el último programa. Muy contentos con todo el equipo, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, que hoy cumpleaños, así que a Nicolás le mandamos, bueno, está presente, ha trabajado todo el día. Le mandamos un fuerte abrazo a Nicolás Carrizo, nuestro compañero. Hoy cumple 29 años, Damián Schneiderman. Mi nombre es Maxi Nobili, así que estamos listos acá para compartir el último programa de Paradeportes Radio, la cuarta temporada de Paradeportes Radio, aquí con todos ustedes. Como ustedes saben, Paradeportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico. Estamos ya desde octubre del 2014 con nuestro sitio web Paradeportes.com, con las redes sociales, que ya tiene más de 120.000 seguidores. Nos pueden seguir también ahora a través de la fanpage de Paradeportes, Paradeportes.com. Entra a la fanpage y estamos también en vivo. Nos pueden seguir también por el sitio web de Ecomedios, Ecomedios.com, así que también por ahí nos pueden seguir. El Twitter, ParadeportesOK. Y Paradeportes, nuestra cuesta de Instagram. Así que estamos listos, cuarta temporada, muy contentos. Y bueno, ya en el 2020, el año de los Juegos Paralímpicos de Tokio, preparándonos con todo. Saluda a mi amigo, hermano, a Joaquín Finat. ¿Cómo estás, Joaco? Maxi, Damián, Nicolás Estancia, feliz cumpleaños. Bueno, bien contentos acá con tu programa, siempre con novedades, con algunas bombitas que tenemos acá guardadas y con dos lindas entrevistas. Perfecto, fantástico. Damián Schneiderman, ¿cómo estás, Dami? ¿Cómo les va, Maxi? ¿Juega con Ico? ¿Cómo estás, Juanaco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y cumple. Bien, terminando con el último programa, muy contento. Déjame buscar este espacio para agradecer a ustedes todo lo que me va a ganar en este año y también con mucha información. Bien, bien, gracias, Dami. Compañero, se ha sumado en los últimos meses a partir de los Juegos Paramericanos de Lima, un gran trabajo. Y bueno, vamos fogueando nuevos jugadores, juveniles. Así que ha hecho un gran trabajo Damián, permanentemente, poniéndole toda su energía y su capacidad. Así que estamos muy contentos de que te hayas sumado al equipo de Paradeportes, realmente. Así que bueno, y te ha ganado el espacio para que estés aquí con todos nosotros, ocupando la mesa del programa de radio y todos los días con la web y las redes sociales. Así que vamos para adelante. Bueno, tenemos agradecimientos en este último programa. Tenemos notas, como decía recién Joaquín. Repetimos, nos pueden seguir a través de la fanpage de Paradeportes, de Paradeportes.com, que ya tienes más de 110.000 seguidores, un montón. 21 a 08, estamos por Ecomedios AM1220. Agradecerle a Carlos Lubano, por supuesto, y le mandamos un saludo. Está en Estados Unidos, ahí con su mujer y su familia. Así que a Carlos, que seguramente está siguiendo el programa como lo hace siempre, le mandamos un fuerte abrazo, que ha sido también el nexo con la radio a principios de año. Así que también gracias a él y a toda la gente de la radio, aquí a los directivos de la radio, a Manuel Marbaso, así que le mandamos un fuerte abrazo a él y a su hermano. Nos hemos sentido muy cómodos durante todo el año aquí en Ecomedios. También un saludo a Gerardo Subirana, a Marta, así que a toda la gente aquí del equipo técnico y también de administración, que siempre con muchísima amabilidad y respeto nos han tratado durante todo el año y por eso estamos muy contentos. Y también a Alex Canas, la canción que escuchan en la apertura y en el cierre de Paradeportes. Bueno, Alex Canas, jugador de futbol 5 para ciegos, esta temporada jugando en Huracán, cantante él, bueno, ya desde el año pasado, un día vino el programa, hizo su acústico y dijo, les voy a hacer la apertura del programa. Y bueno, y es la canción que tanto nos gusta, así que a Alex le mandamos un fuerte abrazo por esta canción, por esta cortina musical que tanto nos gusta y que nos llena de energía en el comienzo del programa. Y también en el cierre. ¿Qué más tenemos, Joaquín? No, bueno, hoy me enteré, hablando con gente cercana, que el próximo año hay un evento muy importante acá en Buenos Aires, en el Senar, se va a disputar la Copa Tango, como siempre en mayo, con 12 selecciones. De futbol 5 para ciegos. En principio sería con 12 selecciones. Bien. O sea, hay 8 confirmadas. La verdad que... Casi un mundial. Casi un mundial, iba a decir eso justamente. Los mundiales son de 16. Así que en principio ya hay 8 confirmadas. Viene Inglaterra, viene Brasil, Estados Unidos, Perú, creo que viene también Colombia, Chile. Ahora, Chile, 12 selecciones, sería uno de los eventos en los que estamos nosotros más importantes. Y de futbol 7. El futbol 7 tuvo su mundial en San Luis, hace un par de años también vinieron... Sí, pero bueno, teniendo en cuenta que es un deporte paralímpico, hoy el futbol 7 dejó de ser paralímpico porque no va a estar en los Juegos de Tokio. Japón viene. Bueno, claro. Previo a los Juegos. La Copa Tango siempre se disputa aquí en Buenos Aires. Este año vino la selección de Perú. Se disputaron dos Copas. Dos Copas. Y después Argentina A, Argentina B y Argentina C. Y la primera fue también con la presencia de Brasil. De Brasil y de Inglaterra. Claro, Brasil y Inglaterra. Ah, Argentina A y Argentina B. Que aparte habían jugado contra Boca y contra Río, ¿no? Sí. Amistosos contra ellos. Así que, bueno, también se viene el año de los Juegos. Este año fue el año de los Juegos para Panamericanos de Lima. Estuvimos presentes allí con el equipo periodístico, con Nicolás Carrizo, con Joaquín Final. Bueno, con Damián estuvo aquí en Buenos Aires. Así que también fue el evento del año con una cobertura tremenda, con 107 medallas para la delegación argentina. Y, bueno, ya se viene Tokio 2020. Será nuestro segundo Juego Paralímpico. El primero lo pudimos cubrir en Río en 2016. La verdad que estuvimos muy, muy contentos. Le pusimos todo. Bueno, veremos cómo sigue el camino a Tokio. Hay muchas ideas para desarrollar. Algunas ya las estamos poniendo en marcha, las estamos produciendo para tener más cerquita de la fecha de Tokio 2020. Bueno, muchísima información y nuevas acciones que van a hacer y darle visibilidad a los Juegos Paralímpicos de Tokio a través de paradeportes. Así que estamos muy contentos con lo que estamos preparando. Ojalá salgan muchas. A veces la contingencia del país complica un poquito todo. Tenés planificado algo y determinadas decisiones siempre complican el panorama y todo lo que hay que hacer. Ya sea con este gobierno o con lo anterior. Siempre es muy difícil en este país, más allá de cualquier gobierno, poder planificar. La verdad que es complicado. Pero bueno, de alguna manera, como siempre, saldremos adelante. Haremos todas las cosas que tenemos pensado para seguir visibilizando y potenciando el deporte adaptado y paralímpico de la República Argentina. Hablaba recién, Joaquín, del Fútbol 5 Parasiegos, de la Copa Tango, de lo que va a ocurrir el año que viene. Pero el fin de semana se juega la final de la Copa. La final de la Liga, de la Liga Argentina de Fútbol 5 Parasiegos, organizada por FADEC, por la Federación. Bueno, se viene el octogón al final. Sí, se viene el octogón al final. Primero hay que decir que se definió la Copa de Plata el fin de semana pasado. Con los equipos que la Copa de Plata la disputaban los equipos que habían salido terceros. Se había jugado. Arrancó la Liga en marzo de este año, marzo-abril. Aquellos equipos que no lograron la clasificación, aquellos dos equipos que no habían logrado la clasificación para la Copa de Oro, para seguir jugando se jugó la Copa de Plata. Y entre esos equipos, ¿qué pasó? Leones de Santiago del Estero se quedó con la Copa de Plata de la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos. Se jugó en el patinódromo de la banda allá en Santiago. Le ganaron el partido final a Centro Vasco de La Plata. Igualaron 0 a 0 y en los penales ganó 1 a 0 en el conjunto local. Bien. En el tercer puesto quedó para Popeye de Salta, que le ganó a Fans... Popeye. Popeye, ¿eh? Le ganó a Fans 1 a 0 en los penales también. Bien, recorremos que para deportes nosotros tenemos una fundación, la Fundación para Deportes. Y dentro de los programas que tenemos de la Fundación hay un equipo de fútbol 5 para ciegos, que ya este año ha jugado su tercera temporada en la Liga. De hecho, el año pasado fuimos subcampeones de esta Copa de Plata. Y este año superamos la etapa inicial. Después quedamos, por diferencia de gol, no clasificamos a esta Copa de Oro. Jugamos en Santa Fe contra Municipalidad de Córdoba B. Le ganamos 1 a 0 y contra los Búhos de Santa Fe, que ganaron 4 a 0. Así que bueno, también tenemos nuestro equipo. Ahí vas a... ¿Tenés ahí el... ¿Crees este ver a jugar a los Leones de Santiago del Estero? No. ¿No? No, no, no. Yo pasaría si había mucha diferencia entre los Leones y los 8 equipos que están... Y hay diferencia entre los equipos de la Copa de Plata y de Copa de Oro. Hay una diferencia importante. Bueno, cuarto de final de la Copa de Oro. Entonces, tenemos sábado y domingo en el Senar, en el Estadio Nacional de los Murciélagos. Octavo de final, ya se hicieron los cruces. Y van a ser estos primeros... O sea, cuartos de final van a ser estos partidos. Instituto Román Rosel de San Isidro con Huracán. A las 8 de la mañana. A las 9 el Clásico, Boca River. A las 11, Guerreros de Córdoba A contra Guerreros de Córdoba B. Y a las 12 y media, Búho de Santa Fe contra Estudiantes de La Plata. Bien. Por la tarde son las semifinales y el domingo... Ahí, entre los ganadores van las semifinales. Sí. Los perdedores ya directamente van para el domingo, ¿no? Y el domingo a las 12.30 es la final. Claro. Entonces, tenemos el sábado, tenemos cuarto de final y semifinal. Semifinales, sí. Y después, el domingo, se van... Se disputan los partidos. Final, tercer puesto. Final, tercer puesto, quinto puesto y por el séptimo puesto. Así que ahí está todo listo. Bueno, se termina. Está bueno que... ¿Quién sale campeón? A ver, juguemos. ¿Quién sale campeón? A ver, de nuevo tenemos... Boca River juegan de nuevo. Rosel Huracán. River es el campeón. ¿Querés hacer un pro de él? Pará. El campeón es River. River. No, Córdoba. Ay, se me fue. Ah, qué mal. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Sí, sí. Se me hizo una laguna. River fue el anteaño. Sí, se me hizo la laguna. Exactamente. Que atajó Rosy. Así es. Y a ver... Rojas. Tenemos. Rosel Huracán. Si bien ganó Rosel en la segunda ronda, creo que Huracán va a ganar. De la mano de Bradian Paraíra, por supuesto. Boca River. Y River, si bien tiene a Silo Velo y sacó un muy buen empate, Boca, contra River. River tiene, para mi entender, tiene más equipo. De hecho, la semana pasada Silo Velo dijo acá en el programa que River era el candidato. Sí. Guerrero de Córdoba A contra Guerrero de Córdoba B. Y Guerrero de Córdoba A tiene mucho más equipo. Y después Búho de Santa Fe con Estudiantes. Y ese va a ser un partido... Estudio cerradísimo ese. Muy cerrado, sí. La verdad que Búho juega muy bien con Maximilio Espinillo. Estudiantes siempre llega, por lo menos en los últimos dos años, es un equipo fortísimo. Que juega muy bien y ha llegado siempre a semifinales. Queda en semifinales, no logra pasar a la final, pero ha logrado terceros puestos. Un partido muy, muy intenso, muy friccionado. Hay que ver cómo pueden parar a Maxi Espinillo. Se conocen, sí, la gente de Estudiantes, el cuerpo técnico de Estudiantes conoce muy bien a Maxi Espinillo y al resto de los jugadores. Así que veremos qué va a ocurrir. Partido muy peleado, la verdad que puede pasar cualquier cosa. Me cuesta definir un candidato. Si Espinillo está fino, creo que los Búhos tienen chance de poder avanzar a la otra ronda. Sí. Así que bueno, la entrada es libre y gratuita. Ahí en el cenar, para que la gente pueda ir. Espero que acompañe el tiempo, está anunciado lluvia para el sábado. Salvo que la lluvia sea eléctrica y complique temas de seguridad, se juega con lluvia. Y más en esa cancha de césped sintético, que no hay problema. Así que bueno, esa es la novedad que tenemos. Y después tenemos las novedades del equipo de Fundación Paradeportes. El año que viene, como hemos dicho aquí en el programa, con Nota, con Diego Serega, que ha sido el capitán del equipo, Diego Serega, jugador multicampeón con los murciélagos, campeón del mundo en el 2002 y en el 2006, y también medallista paralímpico en Atenas 2004 y 2008. Es el capitán del equipo de Fundación Paradeportes. Este año se retiró y bueno, a partir del año que viene va a ser el entrenador del equipo. Por lo tanto, va a ser la primera persona ciega en el mundo en dirigir un equipo de fútbol, en este caso un equipo de fútbol 5 para ciegos. Así que Diego Serega, el año que viene va a ser más noticia que nunca. Primero por haber dejado el fútbol y ahora por ser el entrenador de un equipo. Y bueno, esperemos que todo salga muy bien en el 2020, en el año de los Juegos Paralímpicos. De nuevo, que Paradeportes tiene una cobertura súper especial durante toda la previa, como lo hicimos también en el 2016 y también durante los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que todos los Juegos Paralímpicos de Tokio, por supuesto, van a estar en Paradeportes, que es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. ¿Qué más tenés? Veremos también si el año que viene se puede dar la posibilidad de hacer un torneo de fútbol femenino. ¿No? Para decir, o sea, este año hubo un triangular con las Guerreras y con Rosel y con un equipo que en este momento no recuerdo, ando mal de la memoria, pero un triangular, pero la idea para el próximo año era hacer mínimo cuatro equipos y hacerlo ida y vuelta y hacerlo ya cada vez más intenso y más profesional. De a poquito van avanzando las chicas con el fútbol 5 para ciegas. La verdad que es importante que el fútbol femenino también se empiece a incorporar. Hay que encontrar jugadoras, bueno, cada vez hay más, así que es muy importante el trabajo que se está haciendo y con el paso del tiempo también para armar la selección y que IPSA, que es la FIFA del fútbol 5 para ciegos, también empiece a organizar torneos internacionales en distintos lugares del mundo. Será muy importante que eso ocurra. Sí, también recordemos que el golbol, que también es una disciplina de FADEC, que es la Federación de Deportes para ciegos, no tenía selección femenina y hace un par de años fueron acomodando todo, se hicieron concentraciones con chicas que recién arrancaban y este año jugaban los sudamericanos de San Luis y salieron campeonas. Bien. Bueno, toda la información, aquí estamos en Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Nos pueden seguir también a través de la fanpage de Paradeportes, no solamente a través de AM1220, también a través de ecomedios.com, estamos en vivo a través del sitio web de la radio. Nos pueden seguir también a través de la fanpage de Paradeportes, bueno, en todas las redes, arroba Paradeportes, ok, nuestro Twitter, Paradeportes, el Instagram, bueno, dándole el agradecimiento también, como dijimos, a Gerardo Subirana, a Marta, a Carlos Lugano, a Manuel Marbaso, y a la gente de GoGol, a Mariano Morazzani, a la gente de En Casa, Facundo, y felicitas a Daro, a todos ellos muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el año, como también a la gente de Allianz, con las cuales pudimos hacer los videos de cómo se juega cada uno de los deportes adaptados que se disputaron en Lima 2019. Y tenemos la primera nota, la primera nota de la noche, con el técnico, el entrenador de la selección argentina para personas sordas, con Tomás Tercero, entrenador de los toros. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estamos aquí con Joaquín, Damián, mi nombre es Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien, aquí estamos, bueno, queremos charlar con vos, seguimos habitualmente todo lo que ocurre con los toros, ahí tienen también una intensa actividad en las redes sociales, así que vamos subiendo y publicando toda la información. Bueno, en este último programa de Paradeportes, queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poquito más sobre los toros, sobre esta clasificación para las sordolimpiadas del 2020, bueno, y cómo es la organización, cómo se juega, cómo captan los jugadores, bueno, para que cada vez más gente pueda participar del fútbol para personas sordas. Contanos un poquito cómo está conformada la selección argentina. Bueno, la selección argentina tiene jugadores de toda la región. Hay jugadores desde San Juan, Misiones, Buenos Aires, Bahía Blanca, por todos lados. Justamente lo que estamos haciendo desde este año es entrenar dos fines de semana por mes, que nos reunimos toda la selección completa con todos los jugadores, y después los toros fines de semana entrenamos con los jugadores de Buenos Aires y alrededores. Los toros ya vienen jugando hace varios años, el cuerpo técnico arrancó este año, y como bien decía, nos estuvimos preparando para las eliminatorias en Temuco, Chile, que se llevaron a cabo ahora durante noviembre. Y como justamente a través de esa competencia llegamos a clasificar al Mundial 2020 en Corea del Sur y en las sordolimpiadas del 2021. Bien. Bueno, ¿cómo va a ser ese Mundial allí en Corea? ¿Cuándo se equipó participando? Y la verdad es que con muchas ganas. Ya estamos planificando lo que va a ser el año que viene. Al mismo tiempo el Mundial es en septiembre. Por lo tanto, ya en febrero vamos a abrir de nuevo para hacer pruebas y que se vengan a probar jugadores de toda la Argentina. Y después justamente ir afinando un poco lo que estuvimos trabajando durante este año. Al mismo tiempo teníamos aproximadamente 15 horas mensuales, si querés decirlo de alguna forma. Porque la idea con los chicos es justamente concentrarnos todos un fin de semana, que nos podamos reunir y poder hacer varios entrenamientos todos juntos. Entonces esa es una de nuestras dificultades. Pero la verdad es que este año se pudo trabajar muy bien. Y al mismo tiempo quedamos muy contentos de cómo se pudo jugar y cómo fue nuestro juego, digamos. Estamos hablando con Tomás Tercero. Es el entrenador de la selección argentina para personas sordas, Los Toros. Joaquín Finati va a hacer una consulta. Sí, quería que nos cuentes cómo fue que llegaste al seleccionado. Antes estaba Ignacio Vilariño, que visitó acá el piso para Deportes Radio. Nos cuentes, porque vos tenés un familiar en el equipo. Exactamente. Cuando Ignacio Vilariño dejó de ser el DT, yo me acercé a la Federación Argentina de Fútbol Silencioso y presenté un proyecto. Ahí estuvieron entrevistando con varios técnicos y al final se terminaron decidiendo por nosotros. También lo que estuvimos hablando un poco con Joaquín era que mi historia está relacionada, porque mi hermano fue en la selección desde el año 2015. En el año 2016 jugaron en el primer mundial que participaron Los Toros, que fue en Italia. Destacaron un glorioso cuarto puesto. Y... Perdón, te hacemos un paréntesis. Yo con mi hermano pudimos viajar a Italia. Te hacemos un paréntesis, Tomás. Ese mundial de Italia, nosotros transmitimos todos los partidos en vivo. Se jugaba en la mañana. Y Argentina, como decís vos, salió cuarta. Y Ramón Mestres fue uno de los goleadores del equipo argentino. Exacto. Ricardo Mestres fue el goleador de la selección y también todavía sigue jugando en la selección. Es uno de los jugadores que quedó. Sí, pero te queríamos contar, capaz que vos lo sabías, que nosotros seguimos todos los partidos de Los Toros en ese campeonato. El partido semifinal que fue con Inglaterra, Alemania. Digamos, todos los partidos los dimos en vivo por paradeportes. No, la verdad es que no lo sabía. Mismo nosotros también nos enteramos muchas veces de lo que pasaba acá, desde allá, días más tarde. Pero la verdad es que fue una muy buena competencia la realizaron los jugadores. ¿Cómo es el fútbol para personas sordas? Siempre, bueno, hablamos y tratamos de hacer aquí lo más didáctico posible. En determinados deportes, cuando es para ciegos, bueno, el tema de la pelota, que tenga los cascabeles para que haga ruido. Bueno, en el caso, muchas veces la pregunta es, ¿cómo es el deporte en general para personas sordas? Bueno, y en el caso del fútbol, ¿cuál es la adaptación que tiene el fútbol en este caso? La principal adaptación que tiene es el árbitro, en vez de tener un silbato, una bandera. Entonces el juego se corta, quizás sigue un poco mal la jugada, hasta que los chicos se dan cuenta. Los jugadores pueden ver que el árbitro levantó la bandera, pero es exactamente igual. Después, en base a reglas, es exactamente como en fútbol tradicional, digamos. Bien. Estamos hablando de 11 contra 11, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros estamos con la selección de fútbol de campo. También están los jabalíes, la selección de futsal. Bien. Y después, bueno, esta detección, este scouting que decías por todo el país, ¿cómo se va armando? ¿La población de personas sordas en la Argentina tienen el número más o menos preciso? No, la verdad es que cada región tiene su propio torneo. Cada torneo tiene equipos de las distintas asociaciones. Y las distintas asociaciones, les van comentando a los jugadores, cuando se están haciendo las pruebas y viajan para Buenos Aires. Durante este año no pudo haber torneo racional, cuando se encuentran los mejores equipos de todos los torneos de todas las regiones. Pero esperamos que para la Semana Santa del 2020 haya también torneo racional para que sea otra forma de ver a jugadores. O sea, hay bastante actividad en el interior del país. Sí, sí, sí. Hay cuatro ligas, casi cinco ligas. Y la verdad es que con bastantes equipos. También muchos jugadores sordos que también juegan en ligas rellentes. Entonces, por eso está bueno poder ver la mayor cantidad de jugadores. ¿Cuál es el nivel de un torneo de fútbol para personas sordas? No, hay buen nivel. Es como cualquier torneo amateur, digamos. Hay equipos que son más fuertes, hay equipos que quizás son un poco más flojos, pero la verdad es que hay buenos jugadores en todos los equipos. ¿Todos los deportistas son sordos totales o a través de algún audífono, algún aparato tienen...? Buena pregunta. No, hay chicos que son hipoacústicos, es decir, que perdieron un poco la audición de uno o de los dos oídos, y también hay chicos sordos. Bien. En base a la comunicación también sucede eso, que hay chicos que son hipoacústicos, que vienen los labios y son oralistas. También hay chicos que solamente hablan con señas. Hay chicos que hablan con señas y también de la forma oralista. ¿Hay algún puesto que sea, no sé, más complejo por el tema de ser sordos? No, pasa exactamente como en el fútbol tradicional, que generalmente lo más difícil es conseguir los puestos de zurdos, digamos que hay menos. Ajá. Bien. Estamos hablando con Tomás Tercero, que es el entrenador de la selección argentina de sordos, de Los Toros, ¿sí? Nuevo entrenador, ya clasificados para las sordos olimpiadas y también para el Mundial de Corea. ¿El Mundial dijiste 20? 20-20. 20-20. El año que viene. El año que viene y después en el 20-21, las sordos olimpiadas. ¿Van a ser en Turquía? No se sabe, se está definiendo si van a ser en Turquía o en Brasil. Bien. Creo que por estos días ya se define. Bueno, en Turquía fueron las anteriores. Exacto, en 2018. Claro, sí. ¿Vos sabés lenguaje de señas? Yo estoy aprendiendo. Por una particularidad de mi trabajo aprendí hace unos años, pero la verdad es que es como todo idioma, es cosa de práctica, práctica, práctica y la verdad es que en el último torneo, conviviendo con los dos jugadores, es cuando más uno se capacita, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo que el lenguaje que más hablamos es el de la cancha y del fútbol, que es lengua de señas, pero la verdad es que se formó un equipo muy bueno y entre todos se pudo hacer una buena comunicación. Muchas veces los jugadores haciendo intérprete, además que también tenemos intérprete. Eso te iba a preguntar. ¿Hay intérprete? ¿Hay uno dentro del cuerpo técnico del staff? Exactamente, sí. Tenemos un intérprete que justamente por un problema de salud no pudo viajar ahora a Chile, pero igual trabajamos siempre con el staff. Hablabas recién de la Federación Argentina de Fútbol Silencioso. ¿Está dentro de CADES o cómo es la organización? Sí, exactamente. La Federación Argentina depende directamente de CADES. CADES es la Confederación Argentina Deportiva Sordo, ¿no? Bien. ¿Cómo tiene que ser la gente que quiere jugar? ¿La edad más o menos está dentro de una edad promedio de un jugador de fútbol o también hay un poco más de excepción y juegan más grandes? No, la verdad es que también hoy en día en el fútbol, digamos, si se cuidan también siguen hasta más grandes, pero nosotros hoy este año tuvimos dos jugadores menores que tenían 17 años y después había el arquero suplente que tenía 40, Mestre, que es uno de los goleadores, 35, 34, quizás le estoy sumando un año, después me va a reclinar, pero bueno. Pero más o menos es la edad como en el fútbol profesional. Y al principio de la nota hablabas también de que tenés jugadores que juegan con oyentes. O sea, en este tema del deporte es exactamente el mismo, la única diferencia que tiene de la adaptación es el caso del árbitro y, bueno, el juez de línea ya tiene la banderita incorporada. ¿Cómo es también el vínculo de esos deportistas con deportistas convencionales que pueden oír? La verdad es que es excelente, o sea, muchas veces jugamos partidos y quizás hay un equipo nuestro que vinieron jugadores sordos y quizás se le avisan los otros equipos que son sordos más que nada por si siguen la jugada, que no se enojen, digamos, que comprendan la situación. Pero la verdad es que no puede ser que quizás juegaste todo el partido y ni te enterás. Claro. Bien. ¿El lenguaje de señas es universal? Sí, ¿no? No, la lengua de señas, cada país tiene su propia lengua de señas y mismo acá hay algunas palabras que en las provincias se dice de forma distinta. Pero también es porque hay mucho simbolismo y cómo se representan, digamos, las distintas señas en algunas provincias tienen unas características. O por ejemplo, Argentina, el país argentino, se hace como tocando la guitarra, digamos, ¿no? Con una mano. Sí, y uno que habitualmente ve fútbol y ve protestas, que se quejan al árbitro, eso, imagino, no sucede tanto en un partido... Más gestual. Es más gestual, pero tampoco podés, porque tenés que hacer gestos, tenés que parar de correr. No te creas. También hay sus quejas y sus gritos reclamando, digamos. Podría decir que también es un tema que estamos trabajando bastante durante el año, es el entrenamiento de los jugadores. Hay situaciones que quizá uno entiende que el árbitro cobra mal, pero bueno, muchas veces se salen de los cabales y eso también hace que después se salen del juego y es más difícil que se vuelvan a concentrar. Entonces también fue uno de los aspectos que estuvimos trabajando bastante este año y por suerte se vio reflejado en la cancha. Por lo menos si los putean no los escuchan, eso seguro. Exactamente, sí, gestos y bueno, las mismas manias del fútbol. Está muy bien. Bueno, Tomás, estamos hablando con Tomás Tercero, entrenador de la selección argentina de fútbol para sordos, el fútbol 11 para sordos, los jabalíes en el de salón, los toros, ahí ya están clasificados para el Mundial de Corea y también para las sordos olimpiadas. Las sordos olimpiadas, recordemos que el deporte para personas sordas no está incorporado al programa de los Juegos Paralímpicos, o sea, el año que viene en Tokio, todo el deporte para personas sordas no está incorporado, lo mismo sucede con las personas con síndrome de Down y que las personas sordas tienen sus sordos olimpiadas también con 10.000 deportistas de todo el mundo, es un mega evento. Exactamente, así como vos mencionabas, es las propias olimpiadas de la comunidad sorda y son muchísimos deportistas, yo la verdad es que todavía no tuve la suerte de participar de uno, pero nos estuvieron contando los jugadores que es una experiencia increíble de estar conviviendo con muchísimos deportistas de todos lados del mundo. ¿Tu hermano está en el equipo? Sí, exactamente, mi hermano juega de número 3. Y con respecto a las sordas olimpiadas, bueno, muy posiblemente, a futuro lo mismo ocurre con las personas con síndrome de Down, bueno, tal vez en alguna categoría, en algún momento, se puedan llegar a incorporar. Yo creo que es más factible hoy por hoy, en el tiempo más cercano, alguna categoría en atletismo, natación, síndrome de Down, que tal vez el deporte para personas sordas, porque como decíamos recién, las sordas olimpiadas es un mundo aparte, la enorme cantidad de deportistas, casi igual o más, que en un juego paralímpico, Tomás. Sí, exactamente, al mismo tiempo debería ser como su propia categoría, su propia divisional, digamos, ¿no? Entonces, también por eso creo que se reúnen muchísimos deportistas. Porque de alguna manera, lo que tiene que ver con el deporte, el deporte para personas sordas está más cercano, ¿no? Si uno hace al convencional que al adaptado, ¿sí? De un deportista ciego, en sillas de ruedas, es mucho más fácil y viable la unificación o la inclusión y uno y otro. Bueno, en definitiva, juegan al mismo deporte, en la misma cancha y la única diferencia que tiene es las señas. Sí, exactamente, más que nada, a nosotros lo que más complica es quizá ir cambiando las tácticas o ordenando, organizando un poco el equipo a medida que se va a fondo el partido. Después, como vos comentabas, no es que habría una ventaja por tener otro físico, digamos. O sea, mañana Messi queda sordo y juega con los toros. Sí, ya estoy queriendo hablar también con Nacho Fernández, que le dicen el sordo, habrá que ver cuánto ha perdido de audición, pero bueno. ¿Cuánto? ¿Hay un rango? ¿Cómo es la clasificación funcional? No tengo acá la medida, pero se hacen justamente los estudios, como si fuese el doping, pero esto es de audiometría. Bien. Bueno, sería eso, ¿no? Para la gente que va siguiendo para deportes, tratamos de ser siempre lo más didáctico posible, o sea, el deporte es exactamente igual en este caso, distinto es en el Fútbol 5 para ciegos, donde tiene otras reglas, otras adaptaciones, lógicas para el deportista ciego. En este caso, para las personas sordas, que la principal adaptación tiene que ver, no solamente en el fútbol, sino en otros deportes, tiene que ver con la señalización, ¿no? Con esa es la adaptación principal, porque pasa con el básquet. El básquet, el básquet adaptado es en silla de ruedas, y en el básquet para sordos es igual, exactamente igual. La diferencia también está en cómo los árbitros van marcando, ¿verdad? Sí, o por ejemplo, la chicharra de los 24 segundos. Claro. Bien. Tomás, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes, es el último programa del año, esperamos el año que viene, cuando arranquemos con la quinta temporada de Paradeportes Radio, que vengas al programa. Ha venido a Paradeportes Radio también el presidente de CADES, ¿sí? De la Confederación. Hicimos un programa muy particular, porque mientras él hablaba a través del lenguaje de señas, la intérprete, Virginia, hacía la traducción, la interpretación, ¿sí? Así que también hicimos un programa muy particular. Cuando le hacemos la pregunta, él respondía, y rápidamente Virginia era la que hacía de intérprete, así que también te invitamos ya, te comprometemos para el año que viene, que vengas con alguno de los jugadores, también con uno de los intérpretes, y estar aquí en un programa de radio. Buenísimo, sí, desde ya que encantado de venir el año que viene, y desde ya muchísimas gracias por la difusión, contar un poco sobre los toros, y al mismo tiempo desearles muy buen fin de año, y que arranquen con todo el 2020. Muchísimas gracias, Tomás. Lo mismo para vos, un saludo para vos, todo el equipo, a todos los jugadores, mandales, por favor, nuestro saludo, y por supuesto, bueno, todo lo que ocurra va a estar siempre en Paradeportes. Gracias, Tomás. Muchísimas gracias, y un saludo a todos. Felicidades. Tomás Tercero, el entrenador de la selección argentina para personas sordas, de fútbol, ¿no? Estamos hablando de fútbol, de fútbol 11, los toros, pasó. Tomás Tercero, muy interesante, la verdad que siempre el tema de las personas sordas y la adaptación es muy particular, como decíamos, ¿no? Está más cercano al deporte convencional que al adaptado, propiamente ha dicho, como se conoce, ya sea en silla de ruedas para personas ciegas o con parálisis, acá la adaptación es más sencilla. Recordemos un Messi, mañana queda sordo, bueno, lo mandamos a los toros, ahí va a ir a rompen los toros. 21 a 37, vamos al primer corte aquí de Paradeportes Radio, con la gente de Go Gold en casa, con toda la gente que nos ha acompañado durante todo el año, y volvemos rápidamente con los últimos 25 minutos de Paradeportes Radio. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. OMINT Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800-222-72583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Las empresas necesitan vender, las empresas necesitan posicionar sus productos nuevos, necesitan tener un contacto más directo con el consumidor. Por eso a veces la simple exposición en góndola no basta, ni tampoco la publicidad tradicional en radio, televisión o gráfica. Necesitan de sus embajadores, de sus influencers. Y por eso te cuento esto, porque el fin de semana pude notar que en varios lugares estaba en primera plana la Stick Mixer de Oster, ¿no? Oster es una de las empresas más grosas en lo que respecta al mundo de la cocina. Bueno, es la simple, es la batidora, la batidora, mixeadora que todos conocemos. Pero decía, qué diferente es cuando la ves sola, ahí en exposición, y qué diferente es cuando ves un video o una publicidad en redes sociales donde la ves a Felicita Pizarro, una de las chefs más conocidas y de las influencers más conocidas en el mundo de la cocina, que te hace una receta, que te prepara una rica comida, que te prepara un rico postre pensando en las fiestas usando la famosa Stick Mister, ¿no? A esto me refiero como hoy las empresas aprovechan a sus embajadores para generar más ventas y obviamente posicionar su nuevo producto. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar www.legislatura.gov.ar Con Go-Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go-Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go-Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go-Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go-Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia. seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive Paralímpico Argentino 21.42 minutos nos pueden seguir también a través de la fanpage de Paradeportes. Bueno, tenemos información Gustavo Fernández hemos hablado mucho de Gustavo Fernández esta semana ¿qué pasó con Gustavo Fernández? Terminó el año tenístico Gustavo Fernández terminó nuevamente al igual que en 2017 en el número uno del ranking y la ITF que es la Federación Internacional de Tenis que es la misma para tenis adaptado que para tenis convencional que vale destacarlo lo destacó como el campeón del año como el mejor jugador del año Terminó como número uno del mundo Terminó como número uno del mundo Hacemos un repaso de lo que fue el año Gustavo ganó seis torneos individuales cinco torneos de dobles entre esos títulos tres de los cuatro Gran Slam estuvo a un poco partido de ganar Gran Slam lo que logró fue increíble ganó el Abierto de Australia el Roland Garros en singles y en dobles y Wimbledon a todo esto a esto hay que sumarle lo que hizo con la camiseta argentina representante de Argentina que ganó los Juegos Panamericanos no cuenta como la ITF pero ganó en singles y en dobles en singles en dobles que ganó medalla dorada en ambos exactamente bueno a todo esto Gustavo posteó en su cuenta de Instagram muy orgulloso de nuestro trabajo en equipo gracias a todos los que forman parte y son vitales en el día a día a seguir trabajando por más experiencias hermosas como las que vivimos este año bien nosotros hicimos el tuiteamos la información y Guillermo Vilas también le dio me gusta y retuiteó retuiteó el posteo de Google saludó de para deportes retuiteó el posteo Gustavo y hoy no a través de la cuenta de para deportes pero si retuiteando a Gustavo Gabriela Sabatini otra que nos ha compartido varias veces y también está muy suele difundir mucho el tenis adaptado saludo a Gustavo bien perfecto bueno Gustavo Fernández número uno del mundo hoy está bueno hoy son en un ratito son la entrega de los premios Olimpia que fue muy polémico en la terna de deporte paralímpico con Gustavo Fernández con Gustavo Otubio también de golf adaptado y Janina Martínez si va a estar compitiendo Gustavo se bajó de esa terna cuando el círculo de periodistas deportivos lo ternó dijo no yo no participo yo participo solamente dentro de la terna de tenis porque yo soy tenista bueno eso no ocurrió Gustavo no está no estaba presente no va a estar presente hoy en la entrega de premios está Janina veremos a quién le dan el premio o sea veremos cuál es la decisión del círculo si le dan el premio a Gustavo más allá de que se haya bajado raro difícil decisión porque se lo merece Gustavo si ahora los tres es Gustavo el ganador la pregunta es si el círculo no lo baja de la terna ¿no? si porque dicen bueno no lo bajo sigue estando más allá de que Gustavo dice que no quiero participar ¿no lo votás por eso? no si yo creo que a ver más allá de la decisión de Gustavo de bajarse o sea el círculo o lo saca directamente de la terna o bueno yo creo que de los tres si bien ha hecho méritos los tres deportistas claramente Gustavo en este año ha sido el más destacado terminó el número uno del mundo ganador de 3 en el AM Janina hizo también un gran año ganando también en Lima y también en el Mundial medalla así que también Janina ha hecho un año extraordinario si pero si vos te pones en la cabeza de esta gente darlo como ahora Gustavo es volver ¿no? bueno pero bueno el tema es si participa si participa vos te tenés que sacar de encima si quiso o no quiso bueno si está voto a ese deportista o sea está dentro de las posibilidades así que bueno veremos tal vez se genere incluso alguna otra polémica a partir de hoy a la noche tenemos futbol para amputados Joaco si bueno lo habíamos comentado la semana pasada que había sido reciente nos faltaban datos y detalles del cuadrangular final de la liga nacional de fútbol para amputados que se denominó Hernán Córdoba en homenaje a justamente un futbolista amputado del equipo tucumano que murió el año pasado el campeón en el torneo que se jugó en la localidad Mendocina de Junín fue Entre Ríos los gurises de Entre Ríos que le ganaron 2-1 a los Lobos de Buenos Aires el tercer puesto fue para los Teros de Córdoba que le ganaron a los Titanes de Chaco 6-3 así que reiteramos los gurises de Entre Ríos campeones del año del fútbol de amputados el mejor arquero fue Franco Winter del equipo de Entre Ríos por tener la valla menos vencida y el goleador del torneo fue Facundo Bernal de los Guerreros de Rosario que no figuró entre los 4 primeros pero sí integra el seleccionado nacional bien, perfecto 21 a 47 estamos aquí en Paradeportes Radio nos quedan 15 minutitos para el cierre del último programa de esta cuarta temporada ya van 4 años de Paradeportes Radio en distintas emisoras este año estuvimos y estamos aquí en Ecomedios M1220 de nuevo el agradecimiento a Manuel Marbaso director de la radio estamos muy cómodos de estar aquí y una de las personas que ha participado seguido aquí de Paradeportes Radio y por supuesto de nuestra página web y de las redes sociales es Laura Cometo que es la máxima responsable del Paravolei en la República Argentina y bueno queríamos hablar con ella unos minutos para que nos cuente cómo ha crecido esta actividad durante todo el año porque todo el tiempo en todo el país de hecho este año se sumaron en los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata de Deporte Adaptado así que bueno queríamos tener la charla con Laura que es una amiga de Paradeportes para que nos cuente un poquitito el cierre el análisis de lo que fue este 2019 y también lo que se viene en el 2020 Laura Cometo cómo estás muy buenas noches hola buenas noches Maxi buenas noches y los chicos que tengas ahí con Joaquín y Nico y Damián y Damián estamos todos cómo están bien todo muy bien bueno Laura queríamos hablar con vos la última entrevista del año queremos cerrarla con el Paravolei que nos cuentes un poquito recordemos que también a principios de año con el Paravolei hicimos en Pilar la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar así que también otra actividad que desarrollamos durante el año y el Paravolei ahí estuvo presente también hicimos el video de cómo se juega al Paravolei pero bueno contanos vos Laura cómo ha sido este año del 2019 bueno la verdad que fue un año como el año pasado así intenso con cosas diferentes pero un año muy activo empezamos bueno como bien dijiste con la Copa para Deportes que estuvo la verdad que genial organizada transmitida todo lo que lo que quedó en las redes estuvo estuvo muy bien después bueno vino después arrancamos a mitad de año con con la Liga la Liga Nacional que la idea la idea la 2019 2020 que nos quedan las finales para principios del año que viene y la idea fue ir rotando por diferentes ciudades del país cosa de que se nos fuera viendo y bueno y también conociendo y captando jugadores profes y entrenadores que quieran que quieran seguir con el trabajo bueno otra de las cosas que hicimos fueron los Juegos Evita estuvo bueno estuvimos ahí con ustedes la verdad que muy contenta con los Juegos Evita porque ya nos quedan nos quedó la base de los juveniles para empezar a trabajar a principios del año que viene se sumaron estamos hablando con Laura Cometo que es la máxima responsable del Paravole en la República Argentina se sumaron muchos jugadores o sea haces el análisis bueno llega diciembre hay más jugadores hoy que a principio de año sí sí mira justo ahora estoy en la escena de la Federación Metropolitana y no quería olvidar de olvidarme de contar lo que es Federación Metropolitana sumamos tres espacios más para volei Tortuguitas en la cooperativa Tortuguitas que la verdad que los chicos están haciendo un trabajo formidable porque no paran de captar jugadores así que muy bien abrió también Urlingham Pilar también en Pilar arrancó arrancaron ahora a fin de año y estamos proyectando para para el año que viene en zona oeste otro otro espacio con lo cual es buenísimo porque se viene la liga el torneo metropolitano así que así que eso ya nos va a dar otra competencia interna en lo que es Capital y Gran Buenos Aires después ¿qué tenemos? el año que viene bueno ahora arrancamos con una con concentración de selección en febrero y también con los menores de 21 o sea que son no son tantos pero bueno creemos que durante el año vamos a ir vamos a ir reuniendo más jugadores y poder hacer un trabajo de valle que no solamente nos sirva para el Parapan 2021 sino también para empezar a bueno a hacer hasta quizás una competencia juvenil que sería un sueño entonces tenemos este año la liga nacional esta liga nacional ¿cuántos equipos participaron en la liga? regularmente cuatro cuatro equipos o sea hacíamos formato de cuadrangular si bien fueron si bien fueron solamente cuatro hay otras provincias que también están empezando a desarrollar pero tratamos de que sean de que digamos la parte de liga fueran los equipos que ya venían trabajando y que tenían un nivel como para darle también un nivel de volei importante el mejor nivel que pudiéramos en los lugares que había por ejemplo en Chaco hicimos también paralelamente con el juego con la liga hicimos un un torneo promocional ¿no? con Vino San Juan con equipos que están en formación otro equipo de Santa Fe entonces bueno eso nos permite ir jugando tanto con los que ya están entrenando como también darles competencia y movimiento a los equipos a los equipos más nuevos ¿quiénes sostienen los equipos? los municipios fundaciones clubes ¿quiénes están atrás de cada uno de estos equipos? mirá todavía está bastante verde ese tema por ejemplo Chaco lo sostiene Fundación de Socha la verdad que es un empujón enorme acá en Buenos Aires estamos con bueno con la Federación se trabaja con la Federación Metropolitana y bueno y los demás equipos están bueno Córdoba arrancó con Córdoba con Agencia Córdoba atrás y la Federación Cordobesa de Vole que también apoya desde el lugar que es un montón son dos instituciones muy fuertes y todo lo que puedan trabajar en conjunto es la verdad que potenciar el deporte Rosario está con el apoyo de la Asociación Rosarina de Vole pero bueno el apoyo digamos es de la logística siempre nos falta como la pata de la parte digamos financiera que a veces uno necesita que se yo hacemos una concentración necesitamos el transporte o la comida si no son y bueno eso a veces se complica estamos hablando con Laura Cometo la máxima responsable del Paravole del Sitting Volley en la República Argentina haciendo un poquito el análisis de lo que ha sido este año bueno arrancamos con esta copa Fundación para Deportes Pilar bueno la Liga Nacional esta novedad que vas contando sí también también ahora a fin de año empezamos a articular con el beach de la Federación Metropolitana otra modalidad de volei que se está que se está metiendo de a poquito en el deporte internacionalmente que es el el beach para volei que es el beach jugado con prótesis para dos así que también tenemos tenemos previsto hacer una una promoción y una captación y ahí apuntamos mucho por ahí a jugadores de volei convencional con alguna con alguna cuestión física que se puedan que se quieran incorporar ¿no? que juega tres contra tres y la idea es incluirlo dentro de los circuitos de volei convencional de beach convencional que de hecho lo estamos hablando con con el beach de la de la de la Federación Metropolitana y próximamente con la gente del beach de Rosario que siempre que tienen la mejor disposición para para trabajar con nosotros bien Laura queremos agradecerte de este contacto queríamos tener un poquito el análisis de lo que fue el año lo que se viene del 2020 no sé si te quedó algo en el tintero creo que no que te pasé todo el reporte selección argentina ¿cómo venimos? ¿cómo? selección argentina selección argentina bueno con bastante tenemos que cerrar algunas cosas pero hay bastante hay bastantes proyectos para el año que viene y el ciclo hasta el 2024 estoy trabajando para la para bola de Panam así que también estoy con ese tema de la competencia internacional y bueno esperamos bueno parte de lo mismo ¿no? la mayoría de los países sudamericanos tenemos los mismos problemas en cuanto a poder acceder pero bueno probablemente probablemente haya novedades para el año que viene si todo va bien no quiero quemarlo no me por las dudas para no ilusionarnos y el año que viene te esperamos en el piso una vez más de Paradeportes Radio para que nos cuentes y bueno y tenemos que armar la Copa Fundación Paradeportes 2020 por supuesto por supuesto para el año que viene de vuelta hacemos de nuevo este año no fui ¿no? al piso este año fui para mí fue tan este año no ah bueno bueno así que el año que viene tenés que venir dale Maxi casi me pincel el otro día en la calle gracias por apoyarnos siempre y bueno a nosotros y a todo el Paradeporte y les mando un abrazo enorme y bueno que descansen un poquitito así que bueno un saludo a vos a toda la gente a Melisa bueno a toda la gente del Paravole que la verdad que hace un trabajo enorme y siempre con una alegría o sea cuando los ves entrenar en los equipos los profes los entrenadores los mismos jugadores la verdad que generan es un deporte con muy buena energía la verdad que la pasamos muy bien ahora nos toca la playa arrancamos ahora en enero el beach ¿dónde van a estar? sí, sí, sí nosotros no paramos es así ¿y en el beach? ¿dónde van a estar? ¿en qué playa? vamos a estar en la Florida en el circuito de beach de Rosario el 18 de el 18 de enero y sí por lo pronto es el seguro bueno esperamos tener toda la información para sumar al beach para volei así que también interesantísimo así que Laura sí, está muy bueno bueno Maxi les mando un abrazo un beso grande muchas gracias y saludos para todos y a toda la gente de la federación en la cena bueno, gracias gracias a ustedes un beso grande saludos para todos hasta luego Laura Cometo la máxima responsable del parabole en la República Argentina siempre en contacto con Paradeportes con toda la información un deporte que ha crecido muchísimo y bueno en este ciclo el armado de la Liga Nacional el armado de más equipos con el torneo metropolitano la participación de Argentina como decía en el 2021 en los Juegos para Panamericanos Juveniles y de ahí poder dar el salto a ver si bueno que tenga participación en los próximos Juegos para Panamericanos de Santiago 2023 Argentina no participó en Lima este año y bueno después se verá la chance del Paralímpico de París 2024 pero primero paso a paso el armado están haciendo un trabajo fino muy muy importante bien estamos en dos minutos finales la última un segundito Martín Maidana nos proporcionó toda la información del torneo nacional de Goldberg que se jugó en el Senar nos mandó fotos todo bueno el campeón fue a Panovi le ganó la final a Rosel 12-8 y el tercer puesto fue para Alcones de Mendoza que le ganó a Águila de Coroba 16-6 todos los resultados desde la primera fase hasta el final están en nuestras redes sociales perfecto después tenés algo de básquet lo último no de básquet si argentinos en Italia si jugó se jugó la quinta fecha el torneo italiano Verdun jugó unos minutitos y ganó también ganó el equipo de Joel Gabás y Cristian Gómez jugó todo el partido hizo 24 puntos pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante el puntero Stefano Abis bien y rapidito vamos tenis de mesa también con los argentinos si porque Elías Romero y Constanza Garrones jugaron en el Open de Costa Rica cuatro medallas entre los dos bien Garrones clase 2 fue plateada en singles y también en doble con una atleta colombiana en dobles y Elías Romero también fue en plata en singles y también ganó medalla en dobles fantástico bueno esa fue la última información en Paradeportes Radio del año por supuesto seguimos día a día no paramos no tomamos vacaciones con el sitio web paradeportes.com con todo lo que tiene que ver con las redes sociales con el Facebook con el Twitter con el Instagram permanentemente simplemente se termina el año la semana justa el miércoles que viene es 25 bueno después ya es primero así que nos tocan los dos los dos feriados los días miércoles bueno el agradecimiento de nuevo a toda la gente aquí de la radio a Manuel Marbaso a Gerardo Subirana a Marta a toda la gente del equipo aquí de la parte técnica de la parte administrativa a Carlos Lugano también el abrazo a la gente que nos ha acompañado a Hugo Gold en casa bueno hemos tenido un gran año sí a través de de paradeportes de la fundación paradeportes con la copa fundación paradeportes Pilar con el torneo de básquet luego el de rugby también el de parabole cubrimos los juegos para paramericanos de Lima día a día con toda la información de todos los deportes el programa de radio que siguió en su cuarta temporada pudimos hacer la serie de 17 videos de cómo se juega cada uno de los deportes adaptados y estamos ya trabajando sobre lo que va a ser 2020 los juegos paralímpicos de Tokio con muchas sorpresas y ya empezamos el trabajo para llegar de la mejor manera al 2020 mi agradecimiento a todo el equipo de paradeportes radio a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo a quien le mandamos un fuerte abrazo en el día de su cumpleaños a Damián Schneiderman y a todos los que han pasado de alguna manera u otra de paradeportes fotógrafos camarógrafos periodistas así bueno a todos ellos que han en algún momento del año han estado a Olivia a Andrés Pando también a Pablo Arogeraldes bueno a todos ellos que en algún momento del año pasaron por paradeportes radio así que y por paradeportes les mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo ellos también son parte de este proyecto que como decíamos comenzó hace 5 años como el único medio de comunicación de la Argentina dedicado a todo el deporte de personas con discapacidad con nuestro sitio paradeportes.com las redes sociales el programa de radio la fundación el equipo de fútbol 5 para ciegos las actividades que hacemos permanentemente así que bueno estamos muy contentos con este proyecto que comenzó que continúa que ya lleva 5 años que el año que viene en el año de los Juegos Paralímpicos de Tokio bueno tendremos también un año súper intenso con muchísima actividad no sé si querés decir algo Joaquín no, me sumo a tus palabras a los compañeros que compartieron algunos minutos y algunas horas con nosotros saludos para todos y obviamente para la gente que nos escucha miércoles por miércoles así que Dami bueno, saludo para Dami también agradecerle y por supuesto como bien dice Joaquín a toda la gente que nos ha acompañado a través del Facebook a través de la página web a través de la página web de la radio sí, a todos los oyentes así que a todos ellos muchísimas gracias por el apoyo permanente estamos muy contentos a todos los deportistas especialmente a los deportistas a los entrenadores pero a los deportistas especialmente les mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento porque por supuesto sin deporte y sin deportistas no existiría para deportes así que les mandamos un fuerte abrazo un saludo a Gerardo y bueno nos despedimos hasta el año que viene ya estaremos informando cuál va a ser la primera emisión de la quinta temporada de Para Deportes Radio les mandamos un fuerte abrazo a todos que tengan una muy feliz navidad que terminen muy bien el año que tengan un excelente 2020 y nos vamos a volver a encontrar con mucho más Para Deportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino Hora de escuchar Una Nueva Voz